En el podcast de hoy, Veraniego, quería hablarte de algunas curiosidades, curiosidades normativas. Así que empezamos ya. ¡Educación física! Episodio 288. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo programa de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el mundo del movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tu clase del día a día. Y por qué no, también encontrarás un poco de motivación y compañía. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez, del blog El Valor de la Educación Física. Y si no lo has hecho todavía te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com Y mucho mejor que visitar es apuntarte a la lista de correo porque cada día a las 3 de la tarde mando un correo. Cada día. Este que te voy a leer es uno de los correos que mandé pues esta semana pasada, porque no paro en verano, ni sábado, ni domingo, todos los días. Mando un correo de unas 300 palabras, algo rapidito, algo que entretiene, algo digerible y que al mismo tiempo te ayuda en tu labor docente. Día que está fuera, por supuesto, pues correo que te pierde y consejo o historia que te pierde. Mira, esta la contaba el otro día y va sobre normativa porque, y ahora te cuento un poco el por qué. Vamos a hablar de la LOGSE, de la LOE y de la LOMLOE. Así que, pero curiosidades, mira, el 4 de octubre de 1990 sale publicada la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, lo que era la LOGSE en el BOE número 238, ¿vale? La LOGSE trae consigo cambios. Cambios me refiero en la educación física, ¿vale? Y uno de ellos es que se incorpora por primera vez al área de educación física la expresión corporal. Aparece como un bloque de contenido específico en el área de educación física con la denominación expresión y comunicación en primaria y expresión corporal en secundaria. Fue, sin duda, un hito. Quien en 1990, sí, hace 32 años, tenía buenos recursos para trabajar la expresión corporal y sabía cómo afrontarla, no hacía el canelo. Con el canelo me refiero a un profe que tuve que decía, hoy toca baile, los que quieran ir a jugar al fútbol que se vayan. Pero esto era literalmente, sí, yo esto no me lo estoy inventando. Que no sé si tú has tenido esto o no, o si eres tan antiguo como yo y me pilló este cambio de la LOGSE estando todavía en primaria. Bueno, en la antigua EGB o no. Pero esto me pasaba, ¿vale? Y en aquel momento me parecía guay. Ojo a esto, ¿eh? En aquel momento, siendo niño, me parecía guay. Pero visto con la perspectiva que da el tiempo, el guay se transformó en pésimo profesional. Es decir, si yo cuando era niño, ese maestro me parecía guay. Ahora, ¿vale? Después de muchos años, cuando lo veo por la calle, se me viene a la mente ese recuerdo de haber hecho mal su trabajo. Una cosa que de niño parecía buena, luego tornó a pésima cuando tuve algo más de criterio. Ojo con estas cosas y con esos profes que dicen yo con que el niño se divierta, lo pase bien, esté contento, me vale. Luego te pueden ver con ojos, con otros ojos y cambiar de opinión, ¿vale? Entonces, en este caso fue así, es decir, bueno, sigo. En la LOXE se incorpora la expresión corporal y bueno, y algunos hacían el canelo porque no tenían recursos y otros pues evidentemente hacían lo que podían, hacían lo que podían dentro de lo que tenían. No digo que todo el mundo fuera este tipo de pasotismo de bueno, como toca baile que se vaya a irse a jugar al fútbol. No estoy diciendo esto que todo el mundo, porque seguramente habría grandes profesionales que dentro de sus posibilidades, dentro de su conocimiento, dentro de su formación, pues hicieron lo mejor que pudieron. Son cosas distintas, ¿eh? Son cosas, la persona que lo intenta, la persona que se forma, la persona que quiere hacer lo mejor posible, a la persona que dice, toca baile, venga, pues a jugar al fútbol todo. Son cosas distintas, ¿vale? Bueno, sigo. Luego vino la LOE y la LOE, pues no sé si te acordarás de ello, pero lo mismo eres demasiado joven. A mí me pilló de lleno también. Aquí me pilló de lleno ya como docente. Yo llevaba tres años la docencia cuando salió la LOE y se comenzó a hablar de competencia por todo sitio. Recreo, comedor, tomando la cerveza de los viernes, en fin, cursos, en fin. Aquello fue un lío, la verdad, que bastante gordo. Era un nuevo lenguaje, era un nuevo paradigma educativo. Pasábamos del conocer al hacer, al aplicar esos conocimientos. En fin, estábamos perdidos. Buena voluntad. Vuelvo a lo mismo. Había gente que a mí me trae sin cuidado la LOE. Yo sigo con mi libro de texto tal cual, como si no hubiese pasado nada. Y había otros profesionales que teníamos buena voluntad. Yo la tenía, pero estaba perdido, la verdad. Entonces, aquello fue un aprend... Aquello se fue aprendiendo, eso de las competencias, a base de hinchonazo y de mucho tiempo. Pero mucho, mucho. Un tiempo precioso, casi desperdiciado, ¿vale? Este año, cambiamos de ley. Este año, bueno, cambiamos de ley. La LOE sigue estando vigente, pero la LOMLOE modifica e introduce nuevas novedades. Este año entra en juego la LOMLOE. Y la LOMLOE, bueno, la LOMLOE ya lleva tiempo, sí, desde que se publicó, pero desarrollada con sus reales decretos, pues va a entrar ya este año, ¿no? La LOMLOE introduce la educación vial. Y al igual que la LOXE introducía la expresión corporal, ¿vale? Quiero decir que la introducen educación física, la educación vial. Es nuestra especialidad. Que hay que trabajarla, vaya. Entonces, para que no tengas que decir, hoy toca educación vial, los que quieran que se vayan a jugar al fútbol, ¿vale? Pues tendrás que buscar recursos. Recursos para trabajar la educación vial en tus clases. Y bueno, ¿dónde los puedes buscar? Pues habrá muchos sitios donde los puedas buscar, claro. Yo, lo que vamos a hacer dentro de la comunidad es hacer un curso de educación vial en educación física. Un curso que impartirá uno de los grandes referentes y que tenemos la suerte de que es compañero de educación física y de la comunidad y que lleva años trabajando en este tema en sus clases. Sí, lleva años. Es como aquel profe que trabajaba la expresión corporal antes de que saliera, pues igual esta persona. Lleva años trabajando lo que es la educación vial en sus clases. Y bueno, y es un curso que nos va a permitir y nos va a dar los recursos para trabajar la educación vial con sentido desde el minuto cero. Para que los demás miren y digan, pues lo que quieran decir, ¿qué más da? Si lo importante es lo que te digas tú a ti mismo. Pues eso, eso es lo que te quería contar. Esas curiosidades, que tampoco me quiero alargar mucho, como era la LOXE que introduce en 1990 la expresión corporal y cómo, pues ante ese cambio, pues actuamos de un modo u otro. Las personas actuamos de modos diferentes, pues como todo en la vida. Y hubo gente en aquella época que la expresión corporal, pues la, pues simplemente, pues la ninguneó. Y yo tuve uno de esos profes, y tuve uno de esos profes que en su día me parecía guay, que luego me parecía, pues un pardillo, literalmente. Ahora, cuando lo veo por la calle, pues me parece un pardillo. ¿Por qué? Pues porque no hizo ni puso su esfuerzo en, no, que se vaya a jugar fútbol, ¿qué quiere? Y se quedaban las niñas y todos los niños no íbamos a jugar fútbol. Esto no es. A mí no me parece serio, quiero decir. Luego la LOE con las competencias, que ahí todavía casi, casi que no hemos terminado de aterrizarlas. Fíjate la de años que hace ya que apareció aquello, que hace ya, pues no sé, 15, 16 años. Y ahora la LOE en su desarrollo incorpora el tema de la educación vial. Y claro, hay que trabajarla. Entonces, hay que buscar recursos. Y volvemos a lo mismo. Cada uno ante este cambio actuará de un modo u otro. Pero es importante que, bueno, pues lo que te comentaba, ¿no? Que al final cada uno ante este cambio actuará de un modo u otro formándose o actuará de un modo u otro pasando del tema y ninguneando la educación vial con la importancia que tiene, ¿no? Y no quiere decir que, porque claro, aquí lo suyo es que hay que trabajar la educación vial, pero no es una cosa más. Quiere decir que podemos trabajar varias cosas al tiempo que trabajamos la educación vial. Podemos trabajar habilidades, podemos trabajar otras cosas. Simplemente, pues, hay que saber, hay que tener qué orientación darle a esos contenidos, a esa unidad didáctica que se vayan a hacer. Y poco más. Simplemente, como te digo, te quería contar eso y que ante los cambios, pues, que cada uno decida cómo actuar, pero cuidado con actuar con pasotismo, porque con el tiempo, esos que te pueden ver de guay, te podrían ver de pardillo. Y poco más. Pasa una muy buena semana y si la semana... Por cierto, he hablado de expresión corporal. Sí, ¿no? En la loce que incorporaba. Bueno, pues en algún momento te hablaré un poquito más en profundidad. Y te traeré buenas noticias, excelentes noticias, sobre el tema de la expresión corporal, pero todavía es pronto, me parece. No sé, ya veremos. Que pasen una gran semana y si la semana que viene tengo ganas de... me apetece de grabar, pues grabaré. Así que nos vemos la semana que viene. Quizás sí, quizás no. Por aquí estaré. Ya lo veremos. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Gracias.